Yo soy Kishwa, Naporuna, hija de la Amazonía, no me vergüenzo de nada, defensora de mi tierra. Somos Kishwa, Naporuna, y por nos alegramos, somos hijos de la selva, herederos de una historia. Y alone, y por nos alegramos, cisg lionna y por nos alegramos. Cuando nos alegramos, se le Romans, en 34,words del step. Enferna tu BialuLa, que el nombre es Pordo, y por nos caldo en nuestra vida. Hemos nosotros, solo, anchos. En este曬ador, por nos alegramos, desde el surf. ...quedamos a un pescado, y de un pescado. Es muy bueno. Todavía está en el pescado, y a un pescado, y a un pescado. Y a las dos leyes es el pescado. Yuyo, en el patín, y a las dos leyes, y a las dos leyes. Y a las dos. Y a las dos leyes, y a las dos leyes, y a las dos leyes. La tierra es la tierra, la tierra es la tierra. y a por maniapocachaxa, el que polla deshame, mis y ruxi. Niñuka, Kayani, Kayi, Numata, Kunara, Guagua, Kunara, Diaya, Kunal, Mama, Kunara, Kayi, Durankapa, Atalpamaito, Yuyumaito, Atchawamaito, Kayi, Kunata, Yatechim, Una, Una, Mi Kunata. Sinaliara, Niuka, Kayani, Runata, Kunara, Rurasha, Katina, Kanchi, Diaya, Aichawamaito, Atalpamaito, Yuyumaito, Kuntakurumaito, Kayi, Una, Adi, Mi Kunata. Kuntakurumaito, Yuyumaito, 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 Kuntakurumaito, Aydechim, Munata, skinnumantara, Kuntakurumaito, Yuyumaito, Yuyumaito, mobilibudar una encampкуrita, Yuyumaito,remeza karmada MI kuragama nosku. Gracias por ver el video.